Palenque, Chiapas, Notimex, los gobernadores constitucionales y electos de los estados del sur del país, de Chiapas, Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, respaldaron el proyecto del Tren Maya, que en su inicio generará 20.000 empleos, permitirá contener la migración e impactará en el desarrollo económico y social de la región. En conferencia, tras la reunión con los mandatarios, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, señaló que se trata de un proyecto del Gobierno de la República para el Desarrollo de la Nación. Destacó que es en beneficio de una de las regiones más importantes del país y el mundo por su riqueza cultural, artística y arqueológica. Acompañado de los gobernadores, AMLO señaló que este proyecto hará uso de tres derechos de vías, la FRA, que es de la Nación, de Carreteras, que administra la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT, y de Líneas Eléctricas, que administra la Comisión Federal de Electricidad. Añadió que se trata de un proyecto con inversión mixta, nacional, privada y extranjera, con prioridad a la inversión privada nacional, y por el uso de derecho de vías no se prevén grandes afectaciones ecológicas o de propiedad privada a lo largo de 1.500 kilómetros.